Descubriendo el poder del ¿Por qué? El significado del ¿Por qué? en los negocios En este capítulo, el autor nos introduce al concepto del ¿Por qué? y su importancia en los negocios. Sinek plantea que el ¿Por qué? es el propósito, la causa o la creencia fundamental que inspira a una organización. No se trata de lo que haces o cómo lo haces, sino de la razón profunda detrás de tus acciones. El ¿Por qué? es el motor que impulsa a las personas y conecta emocionalmente con ellas. La importancia de tener un propósito claro Sinek destaca la relevancia de tener un propósito claro en los negocios. Cuando una organización comprende su ¿Por qué? y lo comunica de manera efectiva, puede atraer y retener a empleados y clientes que comparten los mismos valores y creencias. El propósito claro brinda dirección y coherencia a todas las acciones de la empresa. Como el ¿Por qué? impulsa la motivación y el compromiso. El autor explica que cuando las personas entienden y se conectan con el ¿Por qué? de una organización, se sienten motivadas y comprometidas. El ¿Por qué? les brinda un sentido de pertenencia y propósito, lo que se traduce en un mayor rendimiento y satisfacción laboral. Sinek destaca que el ¿Por qué? es una poderosa herramienta para inspirar a las personas y construir culturas organizativas sólidas. Ejemplos de empresas exitosas que comenzaron con un fuerte ¿Por qué? Sinek ilustra su argumento con ejemplos de empresas exitosas que comenzaron con un fuerte ¿Por qué? Por ejemplo, menciona a Apple y como su enfoque en desafiar el status quo y pensar de manera diferente los llevó al éxito. También habla de Martin Luther King Jr. y su inspirador discurso Yabe a Dream, que movilizó a miles de personas debido a su poderoso ¿Por qué? Estos ejemplos demuestran cómo el ¿Por qué? puede generar un impacto significativo en los resultados de una organización. En resumen, en el primer capítulo de Empieza con el ¿Por qué? Simon Sinek nos introduce al poder transformador del ¿Por qué? en los negocios. Nos muestra cómo el propósito claro puede motivar y comprometer a las personas, y cómo las empresas exitosas han utilizado su ¿Por qué? como base para su éxito. Comprender y comunicar el ¿Por qué? es fundamental para construir una organización inspiradora y exitosa. Recuerda que el ¿Por qué? no se trata solo de ganancias, se trata de tener un impacto positivo y de contribuir a algo más grande que nosotros mismos. En el próximo capítulo, exploraremos el concepto del círculo dorado y cómo se relaciona con el ¿Por qué? No te lo pierdas. Bienvenidos al vídeo resumen de Empieza con el ¿Por qué? de Simon Sinek. Recordad que en los comentarios podéis dejar dudas sobre el libro y la resolveremos. También podéis dejar el nombre del libro del cual queréis un resumen. Gracias por escucharnos. Capítulo 2. El Círculo Dorado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? La estructura del círculo dorado y su influencia en la toma de decisiones. El autor, Simon Sinek, introduce el círculo dorado como un modelo que consta de tres niveles, el ¿Por qué? el ¿Cómo? y el ¿Qué? Explica que la mayoría de las organizaciones se centran en el ¿Qué? los productos o servicios que ofrecen y pasan por alto el ¿Por qué? su propósito y creencias fundamentales. Sinek argumenta que las decisiones basadas en el ¿Por qué? son más poderosas y sostenibles, ya que se alinean con los valores y la identidad de la organización. La diferencia entre líderes inspiradores y líderes manipuladores. En este apartado, Sinek destaca la importancia de los líderes inspiradores que se centran en el ¿Por qué? Menciona que estos líderes tienen la habilidad de comunicar su visión de manera efectiva y motivar a las personas a actuar en base a un propósito común. Por otro lado, los líderes manipuladores se enfocan principalmente en el ¿Qué? y utilizan tácticas de manipulación para obtener resultados a corto plazo. Sinek enfatiza que los líderes inspiradores son los que realmente pueden generar un cambio significativo y duradero. El papel central del ¿Por qué? en la comunicación efectiva. Aquí, el autor nos muestra cómo el enfoque en el ¿Por qué? puede mejorar la comunicación tanto interna como externa de una organización. Explica que cuando las personas entienden el propósito y las creencias fundamentales de una empresa, se establece una conexión emocional más fuerte. Esto lleva a una comunicación más efectiva y auténtica, ya que el ¿Por qué? actúa como un filtro que atrae a aquellos que comparten los mismos valores y descarta a aquellos que no lo hacen. En este último apartado, Sinek nos brinda consejos prácticos sobre cómo aplicar el círculo dorado en nuestra propia organización. Destaca la importancia de comenzar por el ¿Por qué? y luego pasar al ¿Cómo? y al ¿Qué? Nos alienta a reflexionar sobre nuestra verdadera motivación y propósito, y a comunicarlo de manera clara y convincente. El autor también nos invita a rodearnos de personas que compartan nuestro ¿Por qué? y a trabajar juntos para lograr metas ambiciosas. Así que, en el segundo capítulo del libro, Empieza con el ¿Por qué? exploramos el concepto del círculo dorado y su impacto en la toma de decisiones, la comunicación y el liderazgo. Aprendimos que centrarnos en el ¿Por qué? nos permite tomar decisiones más poderosas, ser líderes inspiradores y establecer conexiones más auténticas. Además, se nos proporcionaron consejos prácticos para aplicar el círculo dorado en nuestra propia organización. Capítulo 3. Liderando con el ¿Por qué? En este capítulo del libro, Empieza con el ¿Por qué? profundizaremos en el papel fundamental del líder en establecer y comunicar el ¿Por qué? de la organización. Descubriremos cómo inspirar a otros a adoptar el propósito y construir equipos basados en un ¿Por qué? compartido. Además, exploraremos el impacto del liderazgo centrado en el ¿Por qué? en la cultura organizativa. El papel del líder en establecer y comunicar el ¿Por qué? El autor, Simon Sinek, destaca la importancia del líder como el principal impulsor del ¿Por qué? de la organización. El líder tiene la responsabilidad de articular y comunicar de manera efectiva el propósito y las creencias fundamentales de la empresa. Sinek señala que los líderes inspiradores son aquellos que tienen una visión clara y convincente del ¿Por qué? y son capaces de transmitirla de manera auténtica y emocionalmente significativa. Un ejemplo ilustrativo de esto es la figura de Martin Luther King Jr., quien lideró el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. King no se limitó a hablar sobre qué cambios quería ver en la sociedad, sino que se centró en comunicar su ¿Por qué? la visión de un futuro de igualdad y justicia para todos. Su discurso y llave a Dream se convirtió en un poderoso llamado a la acción que resonó en la conciencia colectiva de millones de personas. ¿Cómo inspirar a otros a adoptar el propósito de la organización? En este apartado, Sinek explora estrategias efectivas para inspirar a otros a adoptar el propósito de la organización. Destaca la importancia de conectar emocionalmente con las personas y de comunicar el ¿Por qué? de manera clara y coherente. El autor menciona que cuando las personas se sienten parte de algo más grande que ellas mismas y comprenden cómo su contribución se relaciona con el propósito, se vuelven más comprometidas y motivadas. Un ejemplo citado por Sinek es la empresa Apple. En lugar de centrarse únicamente en los aspectos técnicos de sus productos, el ¿Qué? Apple se enfoca en comunicar su ¿Por qué? su creencia de desafiar el status quo y pensar de manera diferente. Esta narrativa poderosa ha traído a una base de clientes leales y ha convertido a Apple en una de las marcas más reconocidas y exitosas del mundo. La construcción de equipos basados en el ¿Por qué? compartido. En este apartado, Sinek explora la importancia de construir equipos basados en un ¿Por qué? compartido. Destaca que las personas que comparten un propósito común y valores fundamentales tienen más probabilidades de trabajar de manera colaborativa y eficiente. El autor enfatiza que la construcción de equipos sólidos no se trata sólo de habilidades técnicas, sino de encontrar personas que estén alineadas con el ¿Por qué? de la organización. Un ejemplo inspirador es el equipo de astronautas de la misión Apolo 11 que logró el primer alunizaje tripulado. Estos astronautas compartían un ¿Por qué? común, explorar el espacio y llevar a la humanidad a nuevas fronteras. Su compromiso y colaboración fueron fundamentales para lograr el éxito de la misión. El impacto del liderazgo centrado en el ¿Por qué? en la cultura organizativa. En este último apartado del capítulo, Sinek explora cómo el liderazgo centrado en el ¿Por qué? puede influir en la cultura organizativa. Destaca que cuando el ¿Por qué? es el fundamento de una organización, se crea un sentido de identidad compartida y se establecen normas y valores que guían el comportamiento de todos los miembros. El autor cita el ejemplo de Sapos, una empresa reconocida por su enfoque centrado en el servicio al cliente. El fundador de Sapos, Tony Hsieh, estableció un ¿Por qué? claro, ofrecer la mejor experiencia de compra en línea. Esto se tradujo en una cultura organizativa centrada en la satisfacción del cliente, donde cada empleado comprende la importancia de su rol en la consecución de ese propósito. En conclusión, en el capítulo 3 de ¿Empieza con el ¿Por qué? exploramos el papel crucial del líder en establecer y comunicar el propósito de la organización. Aprendimos cómo inspirar a otros a adoptar el propósito, construir equipos basados en un ¿Por qué? compartido y el impacto que esto tiene en la cultura organizativa. El liderazgo centrado en el ¿Por qué? no sólo ayuda a las organizaciones a alcanzar el éxito, sino que también crea un impacto positivo en las personas y en la sociedad en general. Capítulo 4. Comunicando el ¿Por qué? En este capítulo del libro, Empieza con el ¿Por qué? exploraremos la importancia de comunicar el ¿Por qué? de manera efectiva. Aprenderemos sobre la importancia de la narrativa en la comunicación del propósito, cómo construir un mensaje convincente y auténtico, el poder de las historias para transmitir el ¿Por qué? y estrategias para asegurar que el propósito se mantenga vivo en la organización. La importancia de la narrativa en la comunicación del ¿Por qué? Sinek destaca que la narrativa es esencial para comunicar el ¿Por qué? de manera efectiva. Las historias y las metáforas pueden capturar la imaginación de las personas y ayudarles a conectarse emocionalmente con el propósito de la organización. El autor menciona que una buena narrativa no sólo informa, sino que también inspira y motiva a la acción. Un ejemplo que ilustra esto es el discurso de John F. Kennedy en 1961, donde estableció la meta de enviar a un hombre a la luna. En lugar de simplemente presentar datos técnicos y científicos, Kennedy utilizó una narrativa convincente que pintó un cuadro vívido del futuro y generó entusiasmo en toda la nación. Su famosa frase, escogemos ir a la luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles, se convirtió en un llamado a la acción que inspiró a miles de personas. ¿Cómo construir un mensaje convincente y auténtico? En este apartado, Sinek nos guía en la construcción de un mensaje convincente y auténtico para comunicar el «por qué» de nuestra organización. Destaca la importancia de ser claro, simple y consistente en nuestra comunicación. El autor sugiere que evitemos el uso de jerga o términos complejos y en su lugar, nos enfoquemos en transmitir la esencia y el significado profundo de nuestro propósito. Un ejemplo que menciona Sinek es la empresa de muebles IKEA. Su mensaje es claro y directo, ofrecer muebles funcionales y asequibles para todos. IKEA comunica su «por qué» a través de su lema, crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Esta declaración simple y poderosa resuena en los corazones de sus clientes y empleados, generando una conexión emocional con la marca. El uso de historias para transmitir el «por qué» de forma poderosa. Sinek resalta el poder de las historias para transmitir el «por qué» de forma memorable y poderosa. Las historias son una herramienta efectiva para capturar la atención de las personas y permitirles conectarse emocionalmente con el propósito de la organización. El autor menciona que las historias personales pueden generar empatía y comprensión, lo que facilita la adopción del propósito por parte de los demás. Un ejemplo que ilustra esto es el caso de la organización sin fines de lucro Charity Water. En lugar de simplemente mostrar estadísticas y datos sobre la escasez de agua potable en el mundo, Charity Water cuenta historias personales de individuos y comunidades afectadas por esta problemática. Estas historias transmiten el impacto real del propósito de la organización, generando una conexión emocional con los donantes y motivándolos a contribuir a la causa. Estrategias para asegurar que el «por qué» se mantenga vivo en la organización. En el último apartado del capítulo, Sinek comparte estrategias para asegurar que el «por qué» se mantenga vivo en la organización a lo largo del tiempo. Destaca la importancia de la consistencia y la repetición en la comunicación del propósito. El autor menciona que el líder debe ser el principal defensor del «por qué» y que todos los miembros de la organización deben entender y abrazar el propósito para que éste se mantenga vivo. Un ejemplo que se presenta en el libro es el de Martin Luther King Jr. y su famoso discurso «Tengo un sueño». King fue un líder apasionado que constantemente comunicaba su visión de igualdad y justicia racias. Su consistencia en la comunicación de su «por qué» permitió que su mensaje trascendiera y generara un movimiento social poderoso. En conclusión, en el capítulo 4 de «Empieza con el por qué» aprendimos sobre la importancia de la narrativa en la comunicación del propósito, cómo construir un mensaje convincente y auténtico, el poder de las historias para transmitir el «por qué» y estrategias para asegurar que el propósito se mantenga vivo en la organización. La comunicación efectiva del «por qué» es fundamental para generar una conexión emocional con las personas y lograr que se involucren activamente en el propósito de la organización. Recuerda que si tienes alguna pregunta o comentario sobre el libro, estaré encantado de responder en los comentarios. Continuemos explorando juntos. Capítulo 5. Inspirando a través del «por qué». En este capítulo del libro, «Empieza con el por qué», exploraremos cómo el «por qué» puede inspirar a otros y generar una conexión emocional profunda. Aprenderemos sobre la importancia de establecer una conexión emocional a través del propósito, cómo el propósito puede atraer y retener a clientes y seguidores, el impacto del propósito en la lealtad y el compromiso de los empleados, y ejemplos de líderes inspiradores que utilizan el propósito como motor de cambio. La conexión emocional que se establece a través del «por qué». Sinek enfatiza que el «por qué» es una poderosa herramienta para establecer una conexión emocional con las personas. Cuando comunicamos nuestro propósito de manera auténtica y apasionada, generamos un impacto emocional que va más allá de la lógica y las características tangibles de un producto o servicio. El autor menciona que esta conexión emocional es lo que impulsa a las personas a comprometerse y actuar. Un ejemplo interesante que se menciona en el libro es el de Apple. Apple no solo vende productos electrónicos, sino que comunica su propósito de desafiar el «statu quo» y pensar de manera diferente. Su famoso comercial, «piensa diferente» no se centra en las características técnicas de sus productos, sino en la idea de desafiar el «status quo» y hacer una diferencia en el mundo. Esta conexión emocional ha llevado a una base de clientes apasionados y leales a la marca. Como el «por qué» puede atraer y retener a clientes y seguidores. Sinek explica que cuando las personas comparten los mismos valores y creencias que una organización, son más propensas a ser atraídas y mantenerse leales a ella. Comunicar el «por qué» de manera efectiva permite a una organización atraer a clientes y seguidores que se identifican con su propósito y creen en lo que representan. Un ejemplo destacado en el libro es el de la marca de ropa deportiva Patagonia. Patagonia se ha posicionado como una empresa comprometida con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Comunican su «por qué» a través de iniciativas como la donación del 1% de sus ventas a organizaciones medioambientales y la promoción de un consumo responsable. Esta conexión con su propósito ha atraído a consumidores que comparten sus valores y están dispuestos a apoyar la marca, incluso pagando precios más altos por sus productos. El impacto del «por qué» en la lealtad y el compromiso de los empleados. El propósito también juega un papel fundamental en la lealtad y el compromiso de los empleados. Cuando los empleados se sienten conectados con el propósito de la organización, se vuelven más comprometidos y motivados en su trabajo. El autor menciona que el «por qué» proporciona un sentido de significado y pertenencia, lo que resulta en un mayor compromiso y satisfacción laboral. Un ejemplo citado en el libro es el de la empresa de café Starbucks. Starbucks se enfoca en brindar una experiencia excepcional a sus clientes, pero también en tener un impacto positivo en las comunidades en las que operan. Comunicar su propósito de «inspirar y nutrir el espíritu humano» ha llevado a una fuerza laboral comprometida y apasionada que se esfuerza por brindar un excelente servicio al cliente y contribuir a la comunidad. Ejemplos de líderes inspiradores que utilizan el «por qué» como motor de cambio. En esta sección, Sinek presenta ejemplos de líderes inspiradores que utilizan el propósito como un motor de cambio en sus organizaciones y en la sociedad en general. Uno de los ejemplos mencionados es el del líder de derechos civiles Martin Luther King Jr. King tenía un fuerte «por qué» centrado en la igualdad y la justicia racias, y su capacidad para comunicar su visión de manera inspiradora movilizó a millones de personas y condujo al cambio social. Otro ejemplo destacado es el de Nelson Mandela. Mandela tenía un claro propósito de lograr la igualdad y la reconciliación en Sudáfrica. Su dedicación y su habilidad para comunicar su «por qué» ayudaron a unir a una nación dividida y llevaron a la abolición del apartheid. En pocas palabras, en el capítulo 5 del libro, empieza con el «por qué» hemos explorado la conexión emocional que se establece a través del propósito, cómo el propósito puede atraer y retener a clientes y seguidores, el impacto del propósito en la lealtad y el compromiso de los empleados, y ejemplos de líderes inspiradores que utilizan el propósito como motor de cambio. El «por qué» es una herramienta poderosa que permite a las organizaciones y líderes generar una conexión emocional y motivar a otros a actuar en línea con el propósito compartido. Capítulo 6. Más allá del «por qué». En el capítulo 6 del libro, Empieza con el «por qué», exploraremos cómo el propósito evoluciona a medida que una organización crece y se transforma. También discutiremos cómo mantener el enfoque en el propósito durante tiempos de adversidad, la importancia de la consistencia entre el propósito y las acciones de la organización, y el legado que deja una organización con un fuerte propósito. La evolución del «por qué» a medida que la organización crece y se transforma. Sinek destaca que el propósito de una organización puede evolucionar a lo largo del tiempo a medida que la organización crece y se enfrenta a nuevos desafíos. A medida que se logran metas y se alcanzan nuevos hitos, es importante que la organización se tome el tiempo para reflexionar y ajustar su propósito en consecuencia. Un ejemplo mencionado en el libro es el de la empresa de tecnología Microsoft. Inicialmente, el propósito de Microsoft era poner una computadora en cada escritorio y en cada hogar. Sin embargo, a medida que la industria tecnológica evolucionó, el propósito de Microsoft también cambió. Actualmente, su propósito es empoderar a cada persona y a cada organización en el planeta para que logren más. Esta evolución del propósito les ha permitido adaptarse a los cambios del mercado y seguir siendo relevantes. ¿Cómo mantener el enfoque en el «por qué» en tiempos de adversidad? En este apartado, Sinek explora la importancia de mantener el enfoque en el propósito durante tiempos difíciles y de adversidad. El autor menciona que es durante estos momentos cuando el propósito se vuelve aún más crucial para guiar las decisiones y acciones de una organización. Un ejemplo citado en el libro es el de la empresa Johnson & Johnson. En la década de 1980, Johnson & Johnson enfrentó una crisis cuando se descubrió que algunos de sus productos estaban contaminados y causaban la muerte de personas. En lugar de enfocarse únicamente en los aspectos financieros, la compañía priorizó su propósito de proteger y mejorar la vida de las personas. Tomaron medidas rápidas y transparentes para abordar la crisis y recuperar la confianza del público. Este enfoque en su propósito les permitió superar la adversidad y salir fortalecidos. La importancia de la consistencia entre el «por qué» y las acciones de la organización. Sinek resalta la importancia de la consistencia entre el propósito de una organización y las acciones que lleva a cabo. No basta con simplemente comunicar el propósito, sino que las acciones diarias deben reflejar ese propósito de manera coherente. Un ejemplo ilustrativo es el de la cadena de supermercados Whole Foods Market. Whole Foods Market se dedica a proporcionar alimentos saludables y de alta calidad a sus clientes. Para respaldar su propósito, la empresa toma decisiones en línea con sus valores, como ofrecer productos orgánicos, apoyar a los agricultores locales y promover prácticas sostenibles. Esta consistencia entre el propósito y las acciones ha sido fundamental para establecer la confianza y la lealtad de sus clientes. El legado que deja una organización con un fuerte «por qué» En esta sección final del capítulo, Sinek explora el legado que deja una organización con un propósito sólido. Destaca que las organizaciones que operan con un propósito más allá de las ganancias a corto plazo tienen un impacto duradero en sus empleados, clientes y en la sociedad en general. Un ejemplo notable mencionado en el libro es el de la empresa de tecnología Apple. Apple tiene un propósito de desafiar el status quo y pensar diferente. Esta mentalidad ha llevado a la compañía a crear productos innovadores que han transformado la industria tecnológica. El legado de Apple trasciende más allá de los productos y se centra en el impacto cultural que ha tenido en la forma en que nos relacionamos con la tecnología. Resumiendo, en el capítulo 6 del libro, empieza con el «por qué» hemos explorado la evolución del propósito a medida que una organización crece y se transforma, la importancia de mantener el enfoque en el propósito durante tiempos de adversidad, la consistencia entre el propósito y las acciones de la organización, y el legado que deja una organización con un fuerte propósito. El propósito es el elemento central que guía a una organización en su viaje hacia el éxito y deja una marca perdurable en el mundo. Capítulo 7. Aplicando el «por qué» en tu vida personal En el capítulo 7 del libro, exploraremos cómo aplicar los principios del «por qué» en nuestra vida personal. Descubrir nuestro propio propósito y alinear nuestras decisiones y acciones con ese propósito es esencial para vivir una vida significativa y gratificante. Descubriendo tu propio propósito y «por qué» personal Sinek nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y descubrir nuestro propósito personal, nuestro «por qué». Nos anima a explorar nuestras pasiones, valores y talentos para identificar aquello que nos impulsa y nos llena de sentido. Al conocer nuestro propósito personal, podemos orientar nuestras elecciones y acciones hacia una vida más alineada con nuestras aspiraciones y valores. Un ejercicio práctico que Sinek sugiere es escribir un manifiesto personal. Este manifiesto es una declaración escrita en la que expresamos nuestros valores, metas y propósito. A través de la reflexión y la escritura, podemos aclarar nuestras intenciones y visualizar el tipo de vida que deseamos llevar. Cómo alinear tu trabajo y tus decisiones con tu «por qué» personal. En este apartado, Sinek nos anima a buscar formas de alinear nuestro trabajo y nuestras decisiones con nuestro propósito personal. Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo, por lo que es fundamental que encontremos una ocupación que esté en sintonía con nuestro «por qué». El autor menciona el ejemplo de Melale Youssef Saí, una activista pakistaní defensora de la educación de las niñas. Su propósito personal de luchar por la educación se refleja en su trabajo y en las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Melale ha dedicado su tiempo y esfuerzo a promover la educación y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre esta causa. Su vida es un testimonio del poder de alinear el trabajo con el propósito personal. Sinek también nos advierte sobre la trampa de perseguir únicamente el éxito externo o el dinero, sin tener en cuenta nuestro propósito personal. Nos insta a buscar un equilibrio entre la realización financiera y el significado intrínseco en nuestra vida. El impacto positivo de vivir una vida con propósito y significado Vivir una vida con propósito y significado tiene un impacto positivo en nosotros mismos y en las personas que nos rodean. Cuando nos alineamos con nuestro propósito, encontramos mayor satisfacción, sentido de realización y felicidad en nuestras acciones diarias. Un estudio citado por Sinek muestra que las personas que viven una vida con propósito tienen una mayor resiliencia ante los desafíos y experimentan menos estrés. Esto se debe a que el propósito actúa como un ancla que nos ayuda a superar las dificultades y mantenernos enfocados en nuestras metas a largo plazo. Ejercicios y reflexiones para explorar y desarrollar tu, por qué, personal. Sinek comparte una serie de ejercicios y reflexiones prácticas para explorar y desarrollar nuestro propósito personal. Algunas de estas actividades incluyen Identificar nuestros valores fundamentales y cómo se reflejan en nuestras acciones diarias. Definir nuestros talentos y cómo podemos utilizarlos para contribuir al mundo. Pensar en momentos de nuestra vida en los que nos hemos sentido más conectados y satisfechos, y analizar qué características compartían esos momentos. Estos ejercicios nos ayudan a profundizar en nuestro autoconocimiento y a descubrirlos y los conductores que nos guían hacia nuestro propósito. Es decir, en el capítulo 7 del libro, Empieza con el por qué, hemos explorado la importancia de descubrir nuestro propósito personal, alinear nuestro trabajo y decisiones con ese propósito, el impacto positivo de vivir una vida con propósito y los ejercicios prácticos para desarrollar nuestro, por qué, personal. Nuestra vida adquiere un significado más profundo cuando encontramos nuestro propósito y lo aplicamos en todas las áreas de nuestra existencia. Si tienes alguna pregunta o comentario sobre el capítulo, no dudes en compartirlo. Sigamos explorando juntos el poder del, por qué, en nuestra vida personal. Capítulo 8, Superando obstáculos y resistencia al, por qué. En el capítulo 8 del libro, exploraremos los desafíos comunes que enfrentamos al comunicar y vivir nuestro, por qué, personal o empresarial. También analizaremos estrategias para superar la resistencia, la incredulidad y los obstáculos que puedan surgir en el camino. Los desafíos comunes al comunicar y vivir el, por qué. Simon Sinek nos muestra que, al comunicar y vivir nuestro, por qué, nos encontraremos con desafíos y resistencia. Una de las razones principales es que nuestro, por qué, puede desafiar las normas establecidas y las expectativas sociales. Muchas veces, nos enfrentamos a la incredulidad y a la falta de apoyo por parte de otros. El autor nos cuenta la historia de Elon Musk, el fundador de SpaceX y Tesla, quien se encontró con una gran resistencia cuando intentó convencer a los demás de su visión de un futuro impulsado por la energía sostenible y la exploración espacial. Musk persistió a pesar de las críticas y hoy en día ha logrado avances significativos en ambos campos. Su determinación y convicción en su, por qué, fueron fundamentales para superar los desafíos y las adversidades. Estrategias para superar la resistencia y la incredulidad. Sinek nos ofrece estrategias prácticas para superar la resistencia y la incredulidad en torno a nuestro, por qué. Una de ellas es rodearnos de personas que compartan nuestros valores y creencias. Al contar con un equipo de personas afines, podemos fortalecernos mutuamente y enfrentar mejor las críticas y el escepticismo. Además, es importante ser pacientes y consistentes en la comunicación de nuestro, por qué. Sinek menciona que los líderes y organizaciones exitosas no se rinden ante el primer obstáculo, sino que perseveran a lo largo del tiempo. Un ejemplo citado es Martin Luther King Jr., quien luchó incansablemente por los derechos civiles y la igualdad racias a pesar de la oposición y las dificultades. Otra estrategia mencionada es presentar pruebas y evidencias concretas para respaldar nuestro, por qué. Al mostrar datos, investigaciones y ejemplos concretos, podemos generar confianza y credibilidad en nuestra visión y convencer a otros de su validez. La importancia de la perseverancia y la resiliencia en el camino hacia el, por qué. La perseverancia y la resiliencia desempeñan un papel crucial al enfrentar obstáculos en el camino hacia nuestro, por qué. Sinek enfatiza que es normal encontrar dificultades y fracasos en el camino, pero es importante mantenernos firmes en nuestra visión y no dejarnos desanimar. El autor menciona el caso de James Dyson, el inventor del famoso aspirador sin bolsa. Dyson tuvo que superar numerosos fracasos y rechazos antes de lograr el éxito con su innovador producto. Su perseverancia y su capacidad para aprender de los errores lo llevaron a crear una empresa exitosa que se basa en su, por qué, de mejorar la experiencia de limpieza en el hogar. ¿Cómo convertir los obstáculos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje? Simon Sinek nos anima a ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje en lugar de barreras insuperables. Al enfrentar desafíos, podemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido y cómo podemos utilizar esas experiencias para fortalecernos y mejorar. El autor comparte la historia de Sir Ernest Shackleton, un explorador polar que lideró una expedición a la Antártida en 1914. A pesar de los contratiempos y las dificultades extremas, Shackleton logró mantener con vida a su equipo y regresar a salvo. Su habilidad para convertir los obstáculos en oportunidades de aprendizaje y su enfoque en el bienestar de su equipo fueron fundamentales para el éxito de la misión. En resumen, en el capítulo 8 del libro Empieza con el por qué, hemos explorado los desafíos comunes al comunicar y vivir nuestro por qué, las estrategias para superar la resistencia y la incredulidad, la importancia de la perseverancia y la resiliencia, y cómo convertir los obstáculos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Superar los obstáculos en el camino hacia nuestro por qué nos permite desarrollar una mayor fortaleza y lograr resultados significativos. Capítulo 9 El impacto transformador del por qué En el capítulo 9 del libro, exploraremos el impacto transformador que el enfoque en el por qué puede tener en las organizaciones y en la sociedad en general. Veremos casos de éxito de organizaciones que han experimentado una transformación basada en su por qué, así como el poder del por qué para generar un cambio positivo y duradero. Casos de éxito de organizaciones que han experimentado una transformación basada en el por qué Simon Sinek nos presenta varios casos de éxito de organizaciones que han experimentado una transformación significativa al abrazar plenamente su por qué. Uno de los ejemplos citados es el de Apple, una empresa que pasó de ser una compañía de computadoras a convertirse en una marca de productos innovadores y revolucionarios. La visión de Apple de desafiar el status quo y pensar diferente se convirtió en su por qué central y les permitió crear productos que resonaron con sus clientes. Otro caso mencionado es el de la cadena de restaurantes estadounidense, Chipotle. La empresa se centró en su por qué de servir alimentos frescos y de alta calidad, y esto influyó en sus prácticas de abastecimiento y en la experiencia que ofrecían a sus clientes. Su enfoque en la calidad y la sostenibilidad los diferenció de la competencia y les permitió prosperar en un mercado altamente competitivo. El poder del por qué para generar un cambio positivo en la sociedad. Sinek destaca el poder del por qué para generar un cambio positivo en la sociedad. Cuando las organizaciones se enfocan en un propósito más grande que simplemente obtener ganancias, pueden influir en temas sociales y ambientales de importancia. Un ejemplo destacado es el de la empresa Patagonia, dedicada a la fabricación de ropa y equipos para actividades al aire libre. Su por qué de proteger el medio ambiente los llevó a tomar medidas para reducir su impacto ambiental y apoyar causas ambientales. Por ejemplo, Patagonia dona el 1% de sus ventas a organizaciones que trabajan en la protección y restauración del medio ambiente. Como el enfoque en el por qué puede impulsar la innovación y la creatividad. El enfoque en el por qué también tiene un impacto significativo en la innovación y la creatividad dentro de una organización. Sinek señala que cuando los empleados entienden y se conectan con el propósito más profundo de su trabajo, son más propensos a aportar ideas innovadoras y a encontrar soluciones creativas a los desafíos. Un ejemplo mencionado es el de 3M, una empresa conocida por su cultura de innovación. El por qué de 3M de mejorar la vida de las personas a través de la ciencia y la innovación ha sido el motor detrás de numerosas invenciones exitosas, como las notas adhesivas post-it. El legado que deja una organización que ha abrazado plenamente su por qué. El capítulo concluye resaltando el legado que deja una organización que ha abrazado plenamente su por qué. Sinek enfatiza que las organizaciones que se centran en un propósito más grande y en el impacto que desean tener en el mundo pueden trascender el éxito a corto plazo y dejar un legado perdurable. Un ejemplo mencionado es el de Martin Luther King Jr., cuyo por qué de luchar por la igualdad y la justicia social ha dejado un impacto duradero en la sociedad, mucho después de su muerte. Así que, en el capítulo 9 del libro, Empieza con el por qué, hemos explorado el impacto transformador del enfoque en el por qué. Hemos analizado casos de éxito de organizaciones que han experimentado una transformación basada en su por qué, el poder del por qué para generar un cambio positivo en la sociedad, como el enfoque en el por qué impulsa la innovación y la creatividad, y el legado dejado por organizaciones que han abrazado plenamente su propósito. Al abrazar nuestro propio por qué, podemos inspirar cambios significativos en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Capítulo 10 Abrazando el por qué como un camino hacia la realización personal y profesional En el capítulo final del libro, titulado Abrazando el por qué como un camino hacia la realización personal y profesional, reflexionaremos sobre la importancia de descubrir y vivir nuestro propio por qué en todas las áreas de nuestra vida. Simon Sinek nos invita a llevar los principios del por qué más allá de las páginas del libro y aplicarlos en nuestro día a día, reconociendo el poder de influencia que cada individuo tiene al vivir su propósito. Reflexiones finales sobre la importancia de descubrir y vivir el por qué En este último capítulo, el autor nos brinda reflexiones finales sobre la importancia de descubrir y vivir nuestro por qué en todas las facetas de nuestra vida. Sinek enfatiza que nuestro por qué no se limita únicamente a nuestra carrera profesional, sino que abarca también nuestras relaciones personales, nuestra salud y bienestar, y nuestras contribuciones a la sociedad. Descubrir nuestro propósito nos permite encontrar significado y satisfacción en todo lo que hacemos. Una de las ideas principales que se aborda es que el por qué debe ser auténtico y personal. No se trata de seguir la última tendencia o de perseguir el éxito externo, sino de conectar con nuestras pasiones y valores más profundos. El autor nos alienta a hacer una autoevaluación honesta y a buscar aquello que realmente nos llena de energía y nos impulsa a actuar. Cómo llevar los principios del por qué más allá del libro y aplicarlos en tu vida diaria. Simon Sinek nos brinda herramientas prácticas para llevar los principios del por qué más allá de la lectura del libro y aplicarlos en nuestro día a día. Nos anima a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y a definir nuestro por qué personal. Una de las estrategias sugeridas es escribir un manifiesto personal que capture nuestros valores, aspiraciones y objetivos en un documento que podamos revisar y ajustar periódicamente. Además, el autor nos insta a rodearnos de personas y entornos que compartan nuestro por qué o que nos inspiren a alcanzar nuestro propósito. La influencia de nuestro entorno es poderosa, por lo que elegir sabiamente con quién pasamos nuestro tiempo puede marcar una gran diferencia en nuestro camino hacia la realización personal y profesional. El poder de influencia que cada individuo tiene al vivir su por qué. En este apartado, Simon Sinek destaca el poder de influencia que cada individuo tiene al vivir su por qué. A través de ejemplos y anécdotas, el autor nos muestra cómo personas con un propósito claro han logrado inspirar y movilizar a otros a tomar acción. Un ejemplo mencionado es el de Martin Luther King Jr., cuyo por qué de luchar por la igualdad y la justicia social inspiró a millones de personas a unirse en el movimiento por los derechos civiles. El mensaje central es que, al vivir nuestro propósito de manera auténtica, podemos convertirnos en líderes y agentes de cambio en nuestro entorno. No importa cuán pequeñas sean nuestras acciones, cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir positivamente en las vidas de los demás y en la sociedad en general. Agradecimiento y cierre El capítulo final concluye con palabras de agradecimiento por parte del autor, Simon Sinek, hacia aquellos que han leído el libro y han comenzado su viaje hacia el descubrimiento de su por qué. Sinek reconoce que cada individuo tiene un papel importante en la construcción de un mundo en el que las personas se sientan realizadas y motivadas por un propósito significativo. En resumen, en el capítulo 10 del libro Empieza con el por qué, hemos reflexionado sobre la importancia de descubrir y vivir nuestro propio por qué en todas las áreas de nuestra vida. Hemos aprendido a llevar los principios del por qué más allá del libro y a aplicarlos en nuestra vida diaria, reconociendo el poder de influencia que cada individuo tiene al vivir su propósito. Al abrazar nuestro por qué personal, podemos encontrar mayor realización y contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Gracias por acompañarme en este resumen del libro Empieza con el por qué. Espero que hayas encontrado inspiración y motivación para descubrir y vivir tu propio propósito. Sigamos buscando nuestro por qué y haciendo una diferencia en el mundo.